Sobre niños y niñas, penes y vulvas, pitos y flautas. Jamás pensé que grabaría un vídeo con este título. He decidido hacerlo cuando la Asociación Crisalis de Familias de Menores Transexuales ha promovido una campaña rápidamente contestada por la Asociación Acteoide, grupo de opinión con raíces cristianas. Ambas campañas hacen referencia expresa a la parte más externa de los aparatos reproductores masculino y femenino. No voy a entrar en la discusión quijotesca sobre si son gigantes o molinos lo que tenemos delante de los ojos. Soy biólogo, así que intentaré hacer un análisis científico y desapasionado sobre el tema y evitaré formular juicios morales. Cuando se produce un accidente trágico y las familias desean recuperar los restos mortales de sus seres queridos, a veces resulta imposible el reconocimiento físico. Se analiza entonces el ADN de los pocos restos biológicos que quedan. También se hace esto al buscar pruebas para condenar a alguien por un crimen o por una violación. En ocasiones, apenas se dispone de restos biológicos mínimos, un pelo, algo de saliva o un resto de semen. Pero esas pruebas resultan más contundentes que unas huellas dactilares. Y los resultados del análisis son pruebas definitivas cuando se investiga sobre la paternidad de alguien. La discusión acalorada sobre el tema que nos ocupa ha llegado a presentar como inútil el reconocimiento físico de la sexualidad personal. Por eso, también yo abandonaré ahora ese reconocimiento físico y voy a centrarme en aspectos genéticos. La persona humana consta en todas sus células somáticas de 23 pares de cromosomas, contenido genético aportado por sus padres en la concepción. 23 elementos proceden del padre y 23 de la madre. Esos 23 pares son identificados fácilmente al hacer un cariótipo celular en el laboratorio. Los dos elementos de cada par de cromosomas son externamente iguales y tienen información acerca de lo mismo, pero no la misma información, pues uno procede del gameto masculino y otro del femenino. Solo hay una excepción, el par sexual. Mientras que en la mujer está constituido por dos cromosomas semejantes, XX, en el varón hay un cromosoma X y un cromosoma Y mucho más pequeño. Esta es la razón por la que el gameto masculino es el que va a determinar el sexo de la descendencia. Como cada gameto lleva un cromosoma sexual, si el espermatozoide lleva el X, el descendiente será una niña, mientras que si lleva el Y, será un niño. Esa dotación cromosómica es la que determina que el individuo desarrolle una genitalidad masculina o femenina y también unos caracteres sexuales secundarios masculinos o femeninos, externos, pelo, estructura ósea y muscular, pecho, caderas, etc. e internos, organización del sistema nervioso y hormonas. Algunas personas se desarrollan con síndromes por poseer más o menos de dos cromosomas sexuales en sus células. En el síndrome de Turner, con un solo cromosoma X, la ausencia de Y hace que el individuo sea mujer, pero estéril. En el Klinefelter, XXI, varón, por tener un Y, aunque aparecen problemas de esterilidad. En el síndrome X, Y, Y nos encontramos con varones, que sí son fértiles. En cuanto a la trisomía X, son mujeres XXX. Pero en todos estos casos, el individuo se desarrolla externamente como varón si tiene algún cromosoma Y o como mujer si no lo tiene. Sin embargo, alguna vez sucede que un hombre, XY, se siente atraído de forma preferente o exclusiva por otros hombres. O que una mujer, XX, se siente atraída por otras mujeres. En esos casos, se habla de hombres o mujeres homosexuales. Algunas de esas personas adoptan formas de vestir o comportamientos que evolucionan hacia una personalidad cercana al otro sexo. Y otras, deciden someterse a operaciones y tratamientos hormonales que las configuran externamente con un sexo distinto al que tenían en su nacimiento. Lo que hace que un niño sea niño no es el pene. Ni la vulva determina que una niña sea niña. Lo que hace que sean niño o niña son la ausencia o presencia del cromosoma Y. Esto es así ya en los primeros días de desarrollo embrionario. Antes de formarse los órganos genitales. Los dos grupos implicados en la discusión tienen parte de razón. La asociación Crisalis acierta al defender que no es niño el que tiene pene, sino el que lleva algún I en su dotación cromosómica. Ni niña la que tiene vulva, sino la que carece de I en su dotación. Y hace oír lo hace al afirmar que uno es lo que es cuando nace. Pero no porque posea pene o vulva, sino porque tiene una dotación cromosómica que no puede cambiar. Así que uno es niño o niña desde su concepción. No obstante, si un hombre se opera, recibe tratamiento hormonal y adquiere aspecto de mujer, de mí recibirá tratamiento como mujer. Igual que sucederá a la que tiene ese aspecto sin mediar operaciones. Por el contrario, si ese hombre no se opera, pero desarrolla su afectividad como homosexual, al hablar con él lo trataré como hombre. ¿Todo esto por qué? Porque cuando me presentan a alguien no tengo por costumbre pedirle un cariotipo, ni tampoco preguntarle sobre su afectividad. Tampoco pido a quien se presenta como padre de otra persona una prueba de paternidad, ni el DNI a quien me indica su nombre, pues no soy juez ni policía. Si dejamos de ver enemigos en quienes piensan diferente y no intentamos imponer un pensamiento único, nos irá mejor. El sentido común y la empatía hacen más fácil la convivencia con todos.